No me queda más, más que agradecer Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel Tu mano me dio y me cuidó del mal Fuiste tú quien navegó mi barca en alta mar No me queda más Agradecido a los fanáticos míos Agradecido por todo lo que ha dolido Agradecido por todo lo que he aprendido Sí, agradecido Agradecido porque respiro y me inspiro Por el color de mi corazón y sus latidos Agradecido porque estoy convencido De que aunque me retire, jamás expiro No me queda más, más que agradecer Aunque todo cambió, tú siempre has sido fiel Tu mano me dio y me cuidó del mal Fuiste tú quien navegó mi barca en alta mar No me queda más Pero porque usted lo hace realidad Porque todos creen en el proceso Porque todos creen en el proyecto Hoy en Dios, y a lo que pasó acá Que todo el mundo vio Fue que venimos consolidándonos Venimos resurgiendo Venimos creyendo Creer en el proceso Y creer en el proyecto Que hoy estamos haciendo Es gracias a ustedes Así que, que buenos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!